hola amigos como están bienvenidos una vez más al canal me presento para quien no me conoce yo soy maria lópez y si es la primera vez que me estás viendo te invito a que te suscribas y le des me gusta y si no es la primera vez que me estás viendo muchísimas gracias por darle click a el vídeo como se dieron cuenta en el título el día de hoy les traigo un haul de compras y regalos de cumpleaños el pasado 15 de octubre estuve cumpliendo años muchísimas gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de felicitarme por instagram y bueno vamos a comenzar les voy a estar mostrando lo que me estuvieron regalando primero que piense que hay una historia detrás de esto ella me confesó que me quería regalar la paleta del cadáver de la novia saben que es una paleta que quiero mucho bueno que deseo mucho que la quería y ella pues estuvo consiguiéndola buscándola y no la encontró amigos no la encontró por ningún lado la buscó en la tienda donde siempre voy en las twins y pues no le llegaba para la fecha de mi cumpleaños en san luis también la estuvo buscando en tiendas del centro y pues ya no había se agotó también fue a zacatecas y de igual manera no había donde fue y pues me tuvo que decir que pues no la encontró porque yo le decía como que entre broma y broma así como que yo quiero la paleta ya va a ser mi cumpleaños pero yo le decía jugando jamás me imaginé que me la quisiera regalar y pues bueno pues me confesó que no iba a regalarme esa paleta pues para que no la esperara entonces pues los rubores de beauty creation los líquidos ya saben que yo los quiero o los quería más bien desde que salieron y les había dicho que era algo que quería comprar incluso salió en mi vídeo de cosas que me gustaría probar y había un tono en especial que yo quería probar que era el tono mauve creo que se llama así y entonces pues yo fui a la tienda y dije ya lo voy a comprar y cuando fui pues ya no había amigos de la tienda me dijo que solamente había la otra pero ya habían cerrado entonces pues yo le dije bueno entonces voy al día siguiente bueno pues pasa el día siguiente amigos y le dije a mi hermana que si me acompañaba porque pues siempre salimos juntas entonces pues ella como que pues me dijo y qué vas a comprar y yo pues el rubor y unas pestañas y me dice bueno ese día tuvo que ir a su casa porque le tenía que preparar algo de almorzar a mi cuñado y entonces pues me dice bueno mejor primero vamos a la casa y luego ya te acompaño a comprar las cosas pues resulta que cuando estamos en su casa llega con esta cajita de pulparindos yo amo los pulparindos amigos me encantan y me dice pues es que ya tengo que dar tu regalo porque ya todos ya te los están adelantando porque mi papá también me adelantó el regalo y bueno pues en esta cajita adentro venía el rubor que yo quería comprar que es este de beauty creation de los líquidos y me dice es que después tú ibas a comprar el otro entonces ibas a tener dos entonces te lo tengo que dar y pues me dio me lo tuvo que adelantar fundiantes entonces no fue mucho y también me estuvo regalando este delineador de bisú que que me dio mucha risa cuando me dijo cuál era porque me dice es de los bisú los como me dijo que eran los los nuevos de bisú que era waterproof pero lo dijo en un tono muy tierno no sé me dio mucha risa y no sé me emocioné mucho la verdad y pues ella muy sabía muy bien que yo quería este tono y pues me lo estuvo regalando y junto con estos culparientos que como les digo pues a mí me encantan y de hecho casi me los voy a terminar ya y bueno el día de mi cumpleaños ya ese día llegó aquí a mi casa con un ramo de flores que les va a estar apareciendo por aquí una foto y me emocioné bastante porque a mí me encantan las flores pues es algo que también me regaló ella y mi cuñado entonces pues fueron regalos de ellos dos pero si fue como que les quería contar una historia de lo que pasó mi hermana porque me quería regalar esa paleta y bueno pues yo dije no pues me la voy a comprar yo y en mercado libre ya no la tenían disponible y pues le pregunté a la señora que si la iba a traer y resulta que ella ni en cuenta que de esa colección y ese día que fui con mi hermano oigan que me dijo que tenía el rubor en la otra sucursal yo la noté a la señora como de este sí sí me voy a lo mejor si me llega la paleta pero es porque mi hermana me confesó que ya había ido a esa tienda días antes y que le había dicho es que yo quiero esa paleta para mi hermana porque va a cumplir años entonces la señora ya sabía que mi hermana me ha comprado ese rubor para mí o sea de mí para mi cumpleaños entonces por eso yo como que la notaba así como de que no me quería decir entre sí no pero bueno pues la paleta ahorita no se las voy a mostrar pero es que ya quería grabar este vídeo porque ya quiero ocupar las cosas entonces pues yo creo que el vídeo en probando los productos que les voy a mostrar es cuando voy a sacar la paleta porque apenas le va a llegar y pues ese va a ser mi auto regalo de cumpleaños para también me dio regalos de cumpleaños comprar a lo que yo me quisiera comprar entonces pues me estuve comprando algunas cositas y bueno lo primero que les voy a mostrar es este es un tratamiento auxiliar que este yo ya lo he comprado es la segunda vez que lo compro es de la marca de bailando juntos que es de yuya y este es para los granitos te lo colocas con un cotonete en los granitos y te lo seca es buenísimo se lo recomiendo bastante gel de garnier que también ya lo había probado es buenísimo me gusta porque contiene ácido salicílico y es matificante y tienen así niacinamida y entonces eso me ayuda mucho pues con el tema del acné es muy bueno de verdad se los recomiendo tripié amigos porque ustedes no sabían pero se me dañó mi tripié entonces por eso ya no hice en vivos y bueno me estuve pidiendo uno que por aquí les va a aparecer el videito porque pues lo tengo aquí en el celular por eso estoy grabando con ese y la verdad me gustó bastante se siente de un material como el plástico si se siente algo delicadito pero me gustó si sirve para lo que es o sea para grabar y pues yo lo elegí en color rosita bien blanco pero dije como que el blanco es un color muy limpio entonces pues decidí en pedirlo en rosita y otra cosa que estuve pidiendo fue una funda que es la que pues tengo en mi celular de mi celular y bueno aquí tengo el empaque les va a aparecer por aquí una imagen de cómo es la funda según es lilita pero yo no le noto lo lila como que se ve es como es transparentita pero si trae como que unos destellitos es que la estoy volteando a ver unos destellitos lilas pero se ve más pues lo que es el tono del celular que es verde pues saben que a mí me encanta el maquillaje entonces aproveché y estuve pidiendo en las twins estuve comprando también compré con el regalo de mi papá este gel de sanille que tenía bastantes ganas de probarlo y por fin lo encontré dicen que es bastante bueno entonces pues ni siquiera lo ha abierto para probarlo porque primero quería hacer este vídeo lo voy a estar probando antes de hacer el vídeo este de probando los nuevos productos para pues dejarles una mejor reseña y también este rubor de la marca de italia deluxe que son los más recientes lanzamientos que tienen el más reciente lanzamiento de rubores este la verdad se me hizo muy lindo el tono es el tono bebecita hay creo que otros cinco y dije ahí me compró todos o no pero dije no ya son muchos rubores porque también estuve comprando otro tono de los de beauty creations que ahorita se los voy a mostrar entonces bueno dije mejor nada más este porque si no luego me voy a llenar de rubores y pues no y el otro tono que estuve comprando de los de de este de beauty creations es el peach peach seuse es este de aquí es un tono naranjita que se lo vi en el canal de lizzie y se me hizo bastante lindo entonces me llamó la atención otra cosa que estuve comprando fueron este como son que son estos es para él el rizador que ya se me se me hizo muy feo entonces esas las las gomitas que vienen en el rizador se tienen que cambiar y como yo ya no tenía los los respuestos los repuestos pues estuve comprando estos de aquí que ya le coloque uno al al rizador que tengo y la verdad funcionan súper bien es de la marca mix yo piense que esta marca he visto que es como hermanita de san y je y he probado varias cosas de esta marca y me han gustado bastante y pues también estuve comprando dos mascarillas de estas de bill off porque me pongo un gel en los granitos que tengo y como que se me hace como una cascarita entonces la compré para como quitarme todo eso reseco y pues me ha funcionado bien tiene un aroma como a mentita algo como así compré dos entonces pues ya tengo una en uso y la verdad rinden bastante y me gustaron mucho yo creo que es una marca chinita pero me gustó y ya la había comprado hace tiempo y entonces no me dio miedo como de volver a comprarlo porque ahorita si estoy como muy piqui en lo que coloco en mi piel y bueno que otra cosa fue por parte de mi papá creo que también fueron estas mascarillas es que tengo aquí todo junto y como que se me va el avión amigos fueron estas mascarillas de de selabi compré tres porque recientemente les hice un vídeo de un aparatito que me estuvieron mandando y se pueden utilizar se puede utilizar ese aparatito en o sea te colocas la mascarilla y luego con ese aparato skin care puedes colocar encima de la mascarilla entonces por eso me estuve comprando tres de estas y la verdad se me hicieron muy padres y pues bueno nunca he probado estas mascarillas de la marca de selabi pero me creo que son buenas porque yo siempre compraba de las toallitas maquillantes de esta marca y también pues pestañas yo ya ocupaba pestañas y son estas de la marca fantastic lashes que yo iba por el modelo ahí estas están al revés yo iba por el modelo esta de aquí que es f 17 que ya la tenía pero también el 09 porque me gustó mucho el 09 ya les había comentado creo que en algún vídeo no me acuerdo pero bueno creo que sí y pues no las encontré no las volví a encontrar no las encontré entonces pues por eso compré estas otras sí porque las se los dije en el vídeo del maquillaje que le subí hace poquito entonces pues estuve comprando este otro estilo que es el 02 es un estilo más natural pero si me gustaría volver a comprar el 09 están muy bonitas estas pestañas y que más estuve comprando creo que eso fue por parte de mi papá como les menciono pues él me estuvo diciendo como que pues para que me comprara lo que yo quisiera y también estuve comprando a no es cierto también estuve comprando dos cremas de pantene de estas para el cabello ya me terminé una ya salió en mis productos terminados y pues estuve aprovechando y compré dos me compré dos de esta marca de la queratina igual y bueno también estuve comprando este esta crema de dos que es una crema corporal y pues yo la quería el viento no es que viene por colores en el moradito pero pues solamente había esta azul entonces por eso pues solamente estuve por eso pues tomé esta tiene un aroma uy demasiado rico me gustó muchísimo y por eso me animé en comprar esta porque si si tiene un aroma rico y ya la había visto en el canal de iris de mi amiga iris y me llamó mucho la atención entonces por eso quise pues para probar esta de aquí y bueno lo siguiente las siguientes compras son por parte de mi cuñada y de mi hermano y pues bueno es este fijador de la marca de pink up que este fijador saben que me encanta demasiado es un en su nueva presentación yo siento que si me fija y refresca la piel entonces es algo que me me agrada que me refresca y que también me ayuda en la duración del maquillaje entonces pues ya tengo este fijador lo siguiente es este glosecito lip oil de bisou yo tenía bastantes ganas de comprar uno de estos de probarlos es un brillo labial mágico aquí dice pero es como un aceitito y pues he visto que no dejan tan rosas los labios y pues vamos a ver a ver cómo me va no lo he probado tampoco porque se los quería enseñar primero y otra cosa fue este lip balón de moira amigos yo nunca he comprado o más bien nunca había probado algo de esta marca de moira y pues me llamó la atención esto de aquí y se me hizo pues lindo el tono el tono es el everdeen nice es este de aquí vi en un reel de mi amiga iris que creo que sí tiene uno de estos creo que es un tono más oscurito y creo que le salía el producto como que en mucha cantidad creo que si era de estos pero bueno pues también lo quiero probar antes de mostrárselos de darles la reseña en el vídeo de probando productos nuevos este la verdad pues tengo muchas ganas de probarlo porque como les mencioné moira es una marca que pues no he no he probado es nueva para mí pero sé que es muy buena entonces pues bueno otra cosa es esta máscara de pestañas de la marca de yuya también salió en mis productos terminados me terminé la la máscara y pues la volví a pedir aproveché y pues es una máscara de pestañas que saben que me encanta que me gusta muchísimo que la disfruto y lo que me gusta mucho es que me alarga y da volumen y también crecen mis pestañas por los 10 aceites que contiene en la parte de adentro del empaque es donde dicen los aceites pero es que está sellada y no le he abierto pero sí está muy buena entonces pues ya saben que esta me encanta y se la súper súper recomiendo y otra cosa que deseaba bastante es esta base de Maybelline que por fin la voy a poder probar amigos por fin es algo que me emociona mucho y bueno pues yo la pedí en el tono 128 a ver cómo me queda pues de igual manera no le he probado miren todavía trae el empaque y pues bueno a ver qué tal la voy a no sé si probarla antes del vídeo para como que dejarles como les digo una mejor reseña para saber cuánto me dura o probarla en el vídeo pero yo creo que sí la voy a estar probando antes de hacer ese vídeo y bueno pues eso son compritas por parte de mi cuñada y de mi hermano y pues bueno yo me estuve comprando este estos brillitos es un brillo bueno ahorita se los enseño pero miren el empaque está súper padre esto lo estuve comprando con una chica que que ven bueno son dos chicas que venden maquillaje aquí donde yo soy y pues me estuvieron regalando miren es una es una crunchy creo que se llama una donita y también venían dos dulces pero ya me los comí y también viene pues su tarjetita que se llama estilo y moda así es como viene la página en instagram y yo lo que estuve comprando fueron estos que es un lip gloss y un lip luminizer de la marca da pop también me emociona mucho esto porque nunca he probado esta marca de da pop y la he escuchado mucho en el canal de mi amiga iris y pues me llamaron la atención estos productos y bueno este que es el lip luminizer es en el tono margarita y este otro que es el lip gloss es el tono mocha y pues me llamaron bastante la atención los tonos así que también los vamos a probar bueno les voy a enseñar en ese vídeo de probando productos nuevos y bueno pues también estuve comprando esto es un bloqueador de la marca de saison yo ya no había comprado este bloqueador porque quería probar de otras marcas porque este si ya lo he comprado varias veces pero oigan este bloqueador vale la pena porque es súper económico y es muy bueno entonces decidí en volver a comprar este porque ya casi se me termina el que tengo en uso este es buenísimo para pieles grasas me gusta porque es mate pero también me agrada porque no deja la piel blanca porque si en la textura del producto el color es blanco y pues se difumina muy bien y algo que me llama mucho la atención de este es que dice que ayuda a la protección de las luces de la de las pantallas del celular de de la televisión entonces este se los recomiendo ya yo creo que muchos de ustedes lo conocen porque si se los he recomendado varias veces y otra cosa que compré fueron estos delineadores de la marca de italia deluxe que uno es en el tono negro que es para los ojos porque pues ya me terminé el que tenía también saben mis productos terminados y estuve comprando este otro delineador que es para los labios en el tono chocolate de tono chocolate yo tenía bastantes ganas de probarlo y pues lo vi y dije no tengo que comprarlo porque si está muy bonito el tono miren es un tono chocolate pues como el tono es un tono cafecito muy bonito miren aquí les voy a hacer el swatch me gustó bastante el tono gestal muy lindo y estos tonos estos delineadores de labios de italia salen buenísimos ya tengo dos y bueno pues se va a sumar este otro y estuve comprando estos dos labiales de la marca italia deluxe que estos ya los he probado pero pues ya se me terminaron creo que este no me acuerdo si ya lo probé es el tono 34 es un tono naranjita tengo ganas de probar estos labiales o más bien tonos así como naranjitas y más para esta temporada de invierno y bueno pues tengo este tono y este otro si ya lo lo he probado que es el 29 fíjense que este lo usa mucho mi hermana y siempre que viene aquí a la casa le pregunto contra el cual traes porque me gusta mucho el tono que como se le ve y me dice traigo el de italia y bueno pues por fin tengo el repuesto otra cosa que compré fue este convertidor de italia deluxe que este como me ha servido para hacer delineados para también para que te dure más la base de maquillaje pero hoy más que nada yo lo compré para hacer los delineados y pues como ahorita estoy con los maquillajes de halloween me ayudé bastante con ese producto para hacer los delineados en los maquillajes y que otra cosa amigos creo que son todas las cosas que estuve comprando y oigan se me olvido mencionarles este retinol de pink up que oigan es buenísimo por eso se los quería mencionar porque me ha ayudado bastante con el tema del acné el retinol es algo que pues debes de tener cuidado al utilizarlo porque es muy fuerte yo ya lo es la segunda vez que lo compro entonces pues no es como que la primera vez que lo vaya a probar en mi piel pero si hay un tema con esta fórmula del retinol en que debes de pues intercalarlo no usarlo tan seguido porque luego pues te causa algo en tu piel pero es como muy pero me gustó bastante este porque me unifica el tono de piel hidrata y bueno algo que tienes que tomar mucho en cuenta con este producto ese que debes de colocar protector solar cada que lo utilices porque pues contiene vitamina c y pues te puede manchar la piel si no te proteges pero es bastante fácil de utilizar pink up es una marca que me gusta bastante en tema de skin care y se los recomiendo muchísimo pues la otra compra sería la paleta pero pues esa todavía no la tengo aquí por físico más bien pero pues esa la se las estoy mencionando porque es algo que sí o sí voy a tener pero en el vídeo de probando productos nuevos pues ahí va a salir la paleta que me emociona muchísimo porque saben que es algo que deseaba muchísimo y pues ese como les mencioné va a ser mi auto regalo y pues bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo si es así regálame un me gusta no olviden de suscribirse si aún no lo hacen dejarme un comentario diciéndome lo que ustedes quieran y pues muchísimas gracias nuevamente a todas esas personas que me estuvieron mandando mensajito que me estuvieron felicitando gracias por tomarse el tiempo me la pasé muy bien aquí con mi familia también salí un ratito con mi hermana y pues sí por todo su cariño por por todas esas palabras bonitas que me estuvieron dejando en mi instagram todas sus bendiciones y sus buenos deseos muchísimas gracias bueno amigos ahora sí ya sin más que decir nos vemos en un siguiente vídeo adiós un próximo vídeo adiós un próximo vídeo adiós